No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno, más. Justo en mi boda fue, todo estaba listo con un clima precioso esa vez, una nube esa vez, brundes con voz misteriosa a blu, trueno, tú cuentas la historia, lo hago yo, no siento mi vida, esto tú, veo que pronto lloverá, que si no va, sabes que lo tomé muy mal, abuelete en la sombrilla, Boda en un huracán, fue un día feliz pero es verdad, no se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Miedo al ver a Bruno balbusiando y tropezando, siempre lo recuerdo murmurando y farfullando, su sonido es como la arena al resbalar, raro el donde ir visualizando, deja a la abuela como a todos temblando, enfrentando profecías sin interpretar, quieres tú intentar. Terror en su faz, ratas por detrás, al oír tu nombre no hay marcha atrás, grita mientras tiembles al despertar. No se habla de Bruno, no, 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 no se habla de Bruno. Él dijo mi pece moriría y ve, no, no. Él dijo serás balzón y justo así fue, no, no. Yo me quedaría sin pelo y mírame bien. No, no, las profecías se cumplen cada vez. Él vio en mí un destino gentil, una vida de sueños vendrá. Y que si el poder de mi da como uvas va a madurar. Oye, María no va a llegar. Él vio en mí un amor imposible, pactado al fin. Enlazas con otra, casi lo puedo oír. Y tú, de ti, ni un solido saldrá. Yo no puedo oír, yo no puedo oír. Sobre Bruno, sí, sobre Bruno. Ya digan lo que sepan de Bruno, dime la pura verdad de Bruno. Y sabía que tu amor llegó. Y sabía que tu amor llegó. A la mesa. No, no puedo oír, no, 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 no. No puedo oír. Y sabía que tu amor no puedo oír. Oye, María no va a llegar. Pero no, 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 no. De mi ser un costado. Yo no puedo oír. A la mesa. No puedo oír. No hables sobre Bruno No hables sobre Bruno No tengo ronda hablar de Bruno No hables sobre Bruno No hables sobre Bruno